Hola beba, que cosa interesante ah, como vuelvo a encontrarte y quisiera hacerte la misma pregunta ¿Qué tu crees si hacemos una porno? Esta semana me acordé de ti, mirando la grabación de mi camp Ahora que te vuelvo a encontrar, me diste el deseo de recolgar Está más dura todavía, tú sabes que somos un clásico Eres mi conejita, playboy, prende la cámara que aquí estoy Compiendo la cama, la hago mi dama, cambié posiciones, la cámara graba Ella se me entrega y más se me altera, la maldad corre por sus venas Compiendo la cama, la hago mi dama, cambié posiciones, la cámara graba Ella se me entrega y más se me altera, la maldad corre por sus venas Quiero hacer una porno contigo, en la cama tú conmigo No matas a mi mañana, somos amigos, tranquila no me enamoro Pero es que en 20 junias yo te adoro, te fueteo, mientras te canto el coro Baby, beba una porno, pónese en el porno, ey Esta es la parte dos, estamos calientes como el horno con la unisimo historia Yo te digo furria, me sé todos los siglos de victoria Tengo mi propia fórmula en la cama, tú y yo tenemos química Ya no estoy de charla, soy el que da la clínica Tú te me pones exótica, a veces media satánica Te me trepa encima como lunática Y me hace una posi, se camuflajea, así nadie la conoce Cuando la grabo, después de la tosi, se va conmigo a toa Y hacemos una porno Y me hace una posi, se camuflajea, así nadie la conoce Cuando la grabo, después de la tosi, se va conmigo a toa Y hacemos una porno Rompiendo la cama, la hago mi dama Cambié posiciones, la cámara graba Ella se me entrega y más se me altera La maldad corre por sus venas Rompiendo la cama, la hago mi dama Cambié posiciones, la cámara graba Ella se me entrega y más se me altera La maldad corre por sus venas Y esto es lo mío, man Y tu carita peligrosa Contigo me he vuelto a encontrar Vamos a repetir la cosa Ponte pornográfica Ya me posicione diferente Pa' que me deje loco de la mente Mami, yo soy un sato Sendo bellacos Eso es mi droga Y soy tu tecato Tú eres la cura Eso me pide la pena Mami, a ti yo soy adicto Porque tú sí que estás buena Y dame un kiss Y en la cama hazme un estrictiz Y hacemos una porno Mami, I know you like this Me dieron un doctorado en esto del bellaqueo Yo no soy un bonitillo Pero al final la veo y la dejo loca Le damos lo que le toca Dale mami a el conteo Pa' venirme en tu boca Rompiendo la cama, la hago mi dama Cambié posiciones, la cámara graba Ella se me entrega y más se me altera La maldad corre por sus venas Rompiendo la cama, la hago mi dama Cambié posiciones, la cámara graba Ella se me entrega y más se me altera La maldad corre por sus venas Papi, José Luis Conde Bucsuares Family Henry Baby Yoni Mami Junto a los votantes bebo High Class Family Una por no, dos Andamos con los armónicos, papi No te equivoques, tú me entiendes Yandy, Escalto, somos los mejores Más nada